¿Cómo hacer detergente casero para la ropa blanca? En una época plagada de detergente químicos que utilizamos para lavar la ropa, los platos y realizar la limpieza del hogar lo natural resulta exótico y singular y esa particularidad hace que los limpiadores naturales triunfen vayan por donde vayan, en el boca a boca y especialmente en redes sociales son cientos de miles los videos de usuarios jóvenes que demuestran como la limpieza ecológica es una alternativa eficiente y económica a la limpieza tradicional Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones Te lo voy a agradecer Detergente casero para la ropa blanca Para preparar este detergente casero para la ropa blanca utilizaremos carbonato de sodio y bora dos ingredientes con propiedades blanqueadoras También usaremos bicarbonato sódico y jabón de castilla Último ingrediente, opcional, es usar acertes esenciales lavanda o limón para perfumarlo Paso a seguir 1. Carbonato de sodio o cristales de sodio 400 milímetros El carbonato de sodio asegura el correcto funcionamiento del detergente casero durante el lavado Puede sustituirse por percarbonato de sodio que contiene agua oxigenada otro blanqueador natural 2. Borat 400 gramos Gracias a sus propiedades antisépticas, antibacterianas y desinfectante el bora es un mineral habitual en la elaboración de detergentes ecológicos 3. Bicarbonato de sodio 5 cucharadas Aparte de blanquear la ropa, también quita las manchas y ablanda el agua 4. Jabón de castilla o marsella 200 gramos Este ingrediente hará que nuestro detergente elimine de forma eficaz la mancha de la ropa Para fabricar tu propio detergente para ropa blanca En un recipiente de cristal con tapa Pon 400 mililitros de carbonato de sodio 400 gramos de borat 200 gramos de jabón de castilla rallado Y 5 cucharadas de bicarbonato de sodio Cierra el bote herméticamente Y agítalo para que integre los ingredientes Utiliza 60 mililitros 40 gramos de este detergente en cada lavado Este detergente no tiene complicaciones y está listo en 5 minutos Ahora bien, tiene una caducidad de un mes Procura usarlo siempre, dentro de este periodo para lavar prendas blancas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!